Siento que me vuelas la cabeza Ya no hay dudas, tengo la certeza Me entregaré a ti Hace tiempo que me has vuelto loca Con tus hermosos besos en la boca Mis sensaciones siempre me provocas Hoy te quiero decir Ven a mí, sedúceme Acércate para sentir tus labios Y desinibir, sin reprimir Mi cuerpo que está ardiendo Apágame el fuego Ven a mí, abrázame Morde mi piel, disinete, arrástrame Hasta la torre del placer Y déjame las ganas De amarte otra vez Es imposible a tu amor negarse Ya soy tuya, pase lo que pase Guardé mis dudas para disfrutarte Te espero justo aquí Hace tiempo que me has vuelto loca Con tus hermosos besos en la boca Mis sensaciones siempre me provocas Hoy te quiero decir Ven a mí, sedúceme Acércate para sentir tus labios Y desinibir, sin reprimir Mi cuerpo que está ardiendo Apágame el fuego Apágame el fuego Ven a mí, abrázame Morde mi piel, disinete, arrástrame Hasta la torre del placer Y déjame las ganas De amarte otra vez Ven a mí, sedúceme Acércate para sentir tus labios Y desinibir, sin reprimir Mi cuerpo que está ardiendo Apágame el fuego Ven a mí, abrázame Morde mi piel, disinete, arrástrame Pasar la torre del placer Y déjame las ganas De amarte otra vez Ven a mí